En operativos de patrullaje adelantados por el Departamento de Policía del Magdalena Medio, fue capturado un hombre de 20 años de edad, conocido según las autoridades con el alias del Flaco, cuando transitaba por el sector del barrio Arenal, como una 1 de Barranca Bermeja. En el momento de la requisa, a este hombre se le halló en su poder, según las autoridades, un arma de juego y municiones, por lo que fue capturado por la policía y siendo llevado ante la autoridad competente para su judicialización, donde deberá responder por el delito de porte ilegal de armas de juego, alias el Flaco, ya fue presentado ante un juez que definirá su situación jurídica.